Me rompiste el corazón cariño Hoy lo reconstruyen mis camellos por dinero Hoy al filo me has dejado solo con el agua al cuello El de los que quiero salo y no ese era yo No se que ha cambiado, dime que te has aburrido Necesito lo que tu me dabas y ahora me has quitado Pero tengo la suerte, la satisfacción de que si me quedo solo Me quedo con el mejor, mi me troco, eres un egocéntrico Todos somos chef brume, nadie sabe lo que sufro tu No me pites mérito, que no tantas letras Que no caben en un rollo de papel higiénico Mi corazón camina con gretas No solo es razón para drogarme con su receta Ahora lo que quiero es una puta Olvidarme de tu cara, el bar se acabó en la cuneta Yo, verdades como puños chicos Te escuerzo en los oídos y oyes lo que digo Esto es real como la muerte antes de los cien años Tras miles de sueños incumplidos Tus ídolos te odian, resígnate A mi solo Dios me ama, que voy a hacer Decir adiós mientras me pongo la capucha Y empiezo a caminar, en plan todo me la suda Tengo que escaparme a miles de kilómetros Y quiero pensar en progreso Aquí sudándome la polla, el mundo entre mis manos Ardiendo que parece Pompeya y Paso Mis ganas de vivir emigran Escribo mi homilía De mi familia, la oveja negra No certifica la mirada que me echa a mí La madre mía, por mi silencio pagarían Sé cosas de la vida que mejor que no se digan Sé de puertas de salida que mejor que no se abran Que luego te persiguen sombras Hay momentos que me asusto de mí mismo Hay otros momentos que me digan No es pa' tanto chico Pero sí que lo es hermano Hasta que yo diga Y dudo mucho que lo haga Salte pa' fuera Con esa mierda que me traes Sabes, no la quiero ni regalada Manos manchadas por salir de esta basura Te pierdo a ti después de la esperanza Me llueven ofertas Pero me quedo en casa Esperando por si llamas Aunque no lo coja Dormir tranquilo pensando Aún me ama esa zorra Aunque luego haga conmigo